Utopiano 22 El Oswe Me encuentro bien, muy contento Porque siento que estaré contigo cuando otros seres no estén Y aunque se volteen para obtener tu aliento Yo contemplo tu mirada viendo lo que los demás no ven Quiero ser el rehén de tu corazoncito Y no hace falta dar un grito para decirte Te necesito Así medito y medito todo el tiempo del mundo Para que por un segundo notes mis escritos Te invito a descubrir mis pálpitos Tus sueños mágicos son los mejores lugares que habito Transito por tus ojos, me alojo en tu cálido Abrazo que alcanzo a sentir cada vez que me lo permito Perdón si repito que te quiero Pero prefiero seducir tu corazón con actos Porque ya estoy harto que se interponga el dinero Y si es amor pasajero, hoy mismo muero en tu tacto Relato mis tratos contigo Segrato el pacto cuando parto de tu boca hacia tu ombligo Solo sigo el rastro de tus pequeños lunares Para que me ampares en tu vientre y te quedes conmigo Maldigo esos momentos fríos Cuando desconfío de tu fría mirada Cada vez que se acaba ese segundo te sonrío Porque después de todo solo termino en la nada Hablándole a la almohada y contando estrellas Yo tratando de tratar contigo y yo hablando de ella Sabes que borré las huellas de amores pasados Hoy he trazado nuevas líneas para la niña más bella En aquella fecha la noche era estrecha Y por echarla de menos cortaron mi mano derecha Así levanté sospechas que eras tú la destinada Y mientras vivas viviré contemplando tu mirada Te amo Esas dos palabras perdieron sentido al decírtelas tantas veces Ya que tal vez creíste Que te las decía como excusa para que no me dejes Mas lo peor fue no decírtelas todo el tiempo En el lugar y el momento exacto Para que el tacto de tus manos suaves no se aleje Sabes lo que te mereces Que te amen, te cuiden, te respeten Te guíen, te aconsejen Y que cumplan lo que te prometen Mereces que te acepten como eres Que liberes lo que sientes Sin que cientos de seres Te brinden el sufrimiento al cual te someten Mereces que prometen Es el Oswee Contemplando tu mirada Tanta desconfianza Danza a nuestro alrededor Si le ponen límites al amor y los respetas Es porque no amas a la persona correcta El amor no tiene límites, ni metas Ni recetas, ni tímides, ni fórmula secreta Solamente se encuentra, se fluye, se concreta Se concentra en cuerpo y alma y quien nos ama se completa No hay personas perfectas, mucho menos expertas Para saberse a quienes quieren, de verdad lo aceptan Tantos que no despiertan, acarician el riesgo Se enamoran de verdad para formar parte de un juego Yo no niego los hechos, mi pecho congeló el fuego Que alguna vez ardió en las manos de un amor ciego Hoy me entrego solo al papel, para no romper mi piel Y entregarle amor a otro ser Fui sincero al querer y sin querer fue cruel Hay que ver para creer y creer para ser fiel No todo sabe a mí, a mí todo es color rosa Todo el mundo cree saber sobre ciertas cosas Lo que no saben es que caben en su propia fosa Mariposas en el vientre son al siembre de tu losa A la mujer celosa, cada vez que le pronuncias los nombres De esas amigas que en las calles te las cruzas Solo creen que vas a bajar sus blusas Es ahí cuando el amor usa la desconfianza como excusa Tanta desconfianza danza a nuestro alrededor Son falsas esperanzas de amor a un soñador No le alcanza la voz ni el dolor Es mejor estar en contra que estar a favor Tanta desconfianza danza a nuestro alrededor Son falsas esperanzas de amor a un soñador No le alcanza la voz ni el dolor Es mejor estar en contra que estar a favor Es ahí cuando el amor usa la desconfianza como excusa El alma en curso expulsa el pulso que nos impulsa y nos puso Tras el sucio anuncio del desprecio que creció a costilla de un miserable silencio Aprecio un beso en la mejilla Aprecio un tercio del deseo que creó mis pesadillas Mi cabeza recostada al borde de tus rodillas Ojos brillan destrozados por haber plantado esa semilla Antes tan tierna tan sencilla ahora tan seria elegante seductora de maquillas Oscura estrella aquí ya no encuentro tus maravillas Mis batallas son huellas remarcadas por mochillas Me engatilla si no entro en tu castillo Pero para ti yo nunca jamás me humillo La magia se consume como un simple cigarrillo A veces todo se torna oscuro antes del anillo Qué bonito hubieras sido No conocerte antes de haberte perdido Pero no queda otra que escapar al olvido Y cargar la amargura almadura de un soldado herido No te pide un tercer intento La tercera es la vencida Has sido desde el comienzo Lo bueno acaba en un beso A veces ni siquiera en eso La confianza mata al hombre Y al amor lo mata el tiempo Tanta desconfianza danza a nuestro alrededor Son falsas esperanzas de amor a un soñador No le alcanza la voz ni el dolor Es mejor estar en contra que estar a favor Tanta desconfianza danza a nuestro alrededor Son falsas esperanzas de amor a un soñador No le alcanza la voz ni el dolor Es mejor estar en contra que estar a favor Miniconos falle el dolor Son falsas esperanzas de amor a un soñador Son falsas esperanzas de amor a un soñador Y al aire teammates De anonnenza a nuestro alrededor Sangre Con cualquier punto Sin осcesivo Dios Pensiones Su Gracias por ver el video No puedo No quiero Hoy debo Si Te ayudará a entenderme Te veo tan confusa Si pretendes dejarme No me hagas tantos mimos Si aún sueles quererme No dispongas de excusas Y si vas a olvidarme Recuerda quienes fuimos Tuvimos mucho tiempo Para evitar desastres Ni siquiera pensaste En lo que construimos Perdimos el aliento Pero no soportaste El lastre de dos cuerpos Que un día descubrimos Cuando nos conocimos Cruzamos las miradas Para colmo en la nada Me paré a observarte Fue así que nos vimos Sin decir palabras Paseabas por la cuadra Intenté saludarte En parte pasó el tiempo Horas, días, semanas Yo solo viviendo Ni me lo imaginaba Que serías amiga De una de mis hermanas Y yo solo pensaba Seducir tus mañanas Al que se arriesga gana Fue así que lo hice Pero fuimos felices Antes de conocernos Hoy no podemos vernos Sin que todo se eclipse Hoy solo eres la esfinge De mi maldito infierno Fue demasiado tierno Para ser tan real Algo casual Jamás se volverá eterno Abro mi cuaderno Para cerrarme mal Y es normal que al final Solo queden recuerdos No puedo No quiero Verte de nuevo En serio Me dijo luego de que el fuego Se enfriaran mis miedos Hoy debo Y espero Entender el misterio ¿Qué misterio? Si fueron egos posesivos O putos enredos Ya es demasiado tarde Para mirar atrás Déjame en paz Un día me lo dijiste Saludé a tus padres Y me marché sin más Al compás de las lágrimas De aquel silencio triste Perdiste los estribos De tu corazón en huelga Y aunque se detenga el tiempo No dejaré de estar vivo Sé que aún te escribo Y no es para que vuelvas Es para que obtengas La respuesta a tus motivos Percibo tu mirada Me miras tan distante Tu foto en los estantes Repetaste polvo deada Nada más y nada menos Que la pena Y apenas te agrada Ver mi cara a cada instante Constantemente extraño Tus caricias Mis anhelos Nuestros labios Dibujando con besos El cielo Intenté volar sin alas Pero terminé en el suelo Sin consuelo Y con celos Y se lo debo a mis miedos Fueron putos enredos De tantos tontos sustentos A nuestro cuento Centro de encantos siniestros Hoy ya no importa el resto Solo importan los restos Del honesto afecto Que hoy no encuentro Siquiera en tus gestos No estoy molesto No, nada de eso Solo estoy preso Del remordimiento Más perverso ¿Qué sabes de esto? Vos Si nadie es diestro Del pensamiento ajeno Cuando lo bueno acaba No Ves No puedo No No quiero Verte de nuevo En serio Es en serio Me dijo Luego de que el fuego Se enfriaran mis miedos ¿Qué? Hoy debo Y espero Entender el misterio ¿Qué misterio? Si fueron egos Posesivos O putos enredos Putos enredos Bebé Beberé El café De tus ojos Marrones claros Desayunaré Tus besos Aunque cuesten caros No los compraré Con regalos Tampoco con joyas Me los ganaré Con versos Prosas Y esforzo tu mano Dame tu mano Hay que recorrer Este mundo siniestro Luego de entenderlo Entenderemos el nuestro Te apuesto que no soy tan malo Como todos piensan Mis emociones comienzan Cuando contigo me encuentro Concentro mi alma Pero tú eres el centro De cada sentimiento Prolongándose en el tiempo Contemplo tu mirada Siento mi cuerpo neutro Luego de tus caricias Tiernas que a menudo obtengo Mantengo la calma Menos obtengo Más busco Ese cariño Bajo tu dominio Que en un guiño Guardas Desgarras mis alas Me amarras Cuando me bailas Brusco Me jalas de las manos Y luego escalas Mi espalda Deja que valga la pena Lo que logramos Con los ojos abiertos Toda la vida Soñamos Amamos demasiado Pero nos equivocamos Cuando andamos Con los ojos cerrados Aferrados a la nada Sin nada que hacer Al ser nada Para otro ser Acercamos la mirada Hacia otro amanecer Al ver Que todo se acaba Y hagas lo que hagas Pronto logras entender Ayúdame a alejarte A no verte A ser fuerte Ante la suerte De olvidarte Ayúdame a dejarte A perderte A entender Que el dolor Se convierte en arte Ayúdame a alejarte A no verte A ser fuerte Ante la suerte De olvidarte Ayúdame a dejarte A perderte A entender Que el dolor Se convierte en arte Con una simple decisión El destino se define Ya que vine con el fin De que imagines que sigue Vamos al sino Si no a una cena sana Hasta que el día se termine Y olvidemos Que no hay un mañana Luego de todo esto Volveré a mi cama Si fue en juego Lo nuestro No atenderé Si me llamas Tanto fuego nos quema Y quemas las llamas Y nos queremos con ganas Pero no con toda el alma Hagamos nuestra propia Fiesta de pijamas Para jamás olvidar Amar la noche Que nos calma La palma de mi mano Recorre a tu espalda Dejando que arda el karma Y te sintieras sana y salva Guarda mis besos Mis miradas Mis alientos Yo guardaré tus palabras Sin que se las lleve el tiempo Porque por el viento No hay que preocuparse por nada Si se llevo hojas escritas Que fueron memorizadas Dos almohadas Para que si con una me basta Si son doce Solo para recordar Que me haces falta Tengo fiebre de besar Por tu recuerdo Y aunque pierda la cabeza El corazón seguirá enfermo Ahora me duermo más temprano Descanso mucho más De lo que necesita el cuerpo humano En vano vivo menos Y mis hermanos son buenos Porque llegan Me aconsejan Cuando se alejan tus manos Ayúdame a alejarte A no verte A ser fuerte ante la suerte de olvidarte Ayúdame a dejarte A perderte A entender que el dolor se convierte en arte Ayúdame a alejarte A no verte A no verte A ser fuerte ante la suerte de olvidarte Ayúdame a dejarte A perderte A entender que el dolor se convierte en arte A no verte A perderte A perderte A no verte A perderte A entender que el dolor se convierte en arte Sentémonos A interactuar A tatuar palabras en el alma Sin dejar de actuar Voy a situar mis labios en tu oído Mis latidos en tu piel Otro ritual para que tu mirada sea más fiel Háblame del instante que te sentiste bien Cuéntame quién te hace pasar al cien por cien Y aunque muchos no estén De acuerdo con lo nuestro Puesto que están molestos Porque demuestro que te amo Nos miramos Nos tomamos De las manos Vamos Buscando lo que perdimos Pero que aún no encontramos Lo intentamos Lo vivimos Descuidamos el cariño Fuimos dos niños jugando A construir algún futuro Pudo haber sido mejor de lo que parece Desde aquel primer beso Antes de esos nueve meses Pero a veces es innecesario Volver a intentarlo Es más fácil darlo por terminado A pesar que duela El tiempo vuela Sueña con recuperarnos Con recuperar los momentos que pasamos Pero le damos lugar a la distancia Sin pensarlo A pesar de lo Que pudimos haber logrado Me dices que has cambiado Después de todo Yo no lo pude hacerme Ser aún sigues ciego y sordo Solo a bordo de este acorde De todos modos me absorbe Un desorden de recuerdo Donde se esconde mi vida Bienvenida al mundo Que ves a través de mí No es como la anterior que viste Es más triste Gracias a ti Prometí que jamás te dejaría Y aún no lo hago Eres el trago amargo Que arde y guardo En mis tardes de fracaso No creas que te reemplazo En plazas de escasas mujeres Pero si no me prefieres Prefiero conocer seres Los placeres que nos dimos Fueron mimos lindos Fuimos dignos de sentirlos Pero ya nada es lo mismo Pero ya nada es lo mismo Todo ha cambiado Ya estás bien cambiado Celoso Contemplando tu mirada Topia 92 Celoso El El Utopía 92 Solo busco estar solo, reencontrarme conmigo Ser alguien en el olvido, otro individuo sin amigos Tantos caminos sin testigos, yo seré su sombra Otra obra del destino que mi corazón otorga Si sobra tiempo es para el silencio que invierto Si faltan palabras no escucharás lo que advierto Me mantengo despierto para verte dormida Y solo pienso en despertarte y decirte vive tu vida Bienvenida al mundo que ves a través de mi Admito que mi método es meditar por ti Es más bonito el cuento escrito cuando tu lo escribes Pero si te lo cuenta nunca encuentras lo que vives Si recibes amor de otro ser que te menciona Quiero ser el primero en descubrir quien te obsesiona Nada funciona entre nuestros rostros Neutros ya ni rastros de encuentros dentro de mi persona Me abandonas, me condenas, me lastimas Pero no verás mis lágrimas ante tu presencia Esa es la mejor forma de verme sin que tu te deprimas El amor suele doler más que las ausencias Me sentencias a que te olvide Pero tú no te decides a elegir esa experiencia Solo desprecias el hecho que te ama y que te cuide Aunque jamás te despides de mi insolente existencia Evidencias en el tiempo, por ejemplo, tu apariencia Es la esencia de mis ojos cada vez que te contemplo Vi tu cuerpo sobre el mío con eterna ciencia Estudiando la inocencia del más leve sentimiento Hoy solo intento volver a intentar Adaptarme a estar con quien siempre me va a faltar Contar los segundos que me quedan por gastar Hasta que grite basta ya no existe malestar Buscándome te perdí, luego me encontré Equivocándome entendí lo que fue cierto Engañándome sentí que en tu juego entré Y si hoy no pienso en ti es para parar el sufrimiento Buscándome te perdí, luego me encontré Equivocándome entendí lo que fue cierto Engañándome sentí que en tu juego entré Y si hoy no pienso en ti es para parar el sufrimiento Por favor no te sientas culpable de mi dolor Fui yo quien decidió enamorarse y sentir amor Dame el valor que no me diste cuando tocabas mis dedos Pero hoy solo los quiero para enfrentar mis miedos Sé que puedo con esto, no es algo nuevo Solo debo devolverte las gracias que te debo Por cada recuerdo interminable que en el alma llevo Desde luego son esos instantes con los cuales me conmuevo Si vuelvo a verte intentaré no mirarte a los ojos Intentar estar lejos de tus labios rojos Si tienes antojos de algún beso frío Besa tu imagen en ese espejo vacío De todas formas aún confío en lo que dices Tu sinceridad me ha hecho saber que nunca finges Te diriges a mí con plena tranquilidad Y mi peor debilidad es fingir que somos felices No analices mi situación sentimental Porque solo vas a encontrar un corazón muy mal Aparte de mencionar que sentía algo especial Pero al final supe diferenciar la ilusión de lo real Es normal estar así Asimilar el ideal para sentirse frágil Es la moral de todo MC Considerar que en esta vida olvidar no es fácil Casi Asimilo mi dolor Asimilo mi color Descolorido por tu voz Pasarán siglos y los hilos de un adiós Eran de uno no de dos Entre los dedos del rencor Estaremos mejor sin el uno para el otro Y aunque me extrañes Haz como que no te importo Tanto amor aporto a muerto Por el morbo Por escombros Por el polvo Por los tontos que formaron este cuento Buscándome te perdí Luego me encontré Equivocándome entendí lo que fue cierto Engañándome sentí Que en tu juego entré Y si hoy no pienso en ti es para parar el sufrimiento Buscándome te perdí Luego me encontré Equivocándome entendí lo que fue cierto Engañándome sentí Que en tu juego entré Y si hoy no pienso en ti es para parar el sufrimiento Lo siento Vine a decirte lo que siento Lo cierto Es que caminé por tu desierto Lamento todo y nada Más que nada me arrepiento Después de todo intento ser el centro Puesto a tu cuerpo encuentro El aliento más apuesto es perfecto Como aquel beso tan diestro Menuestro y espelto Ante el gesto coqueto Pero acepto que el tiempo solo nos dejó restos Fue siniestro Hacerle el amor a tu sombra Derrapar tus curvas Sin que culpas estorban Hoy aguardas en silencio Mientras palabras te escoltan Y me insultan tus miradas Al saber que no te importa Que tonta Fuiste al desperdiciar mis notas Me ahorcas Cuando a las personas provocas Son moscas Que buscan tocar tu boca Buscas toscas Que dejan mi alma de cristal tan rota Es tan corta La vida eterna cicatriz Si estás pronta Encuentra a quien te haga feliz Tantas broncas Y el aroma de tu piel en mi nariz Tantas otras por ahí Yo aquí sufriendo por ti Si todo explota Si al final todo termina Ni una mínima gota de agua Salvará mis ruinas Te comportas Como una heroína Pero aplastas con tus botas Las plantas que darán vida 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 Entre las rocas de tu corazón Hay una herida Y me invocas En una tormentosa despedida Mente hipnota Que se transporta sin salida Mientras brotan Fugaces escenas cautivas Estás loca Y otro loco obsesionado Mi locura desemboca En tu puto pasado Si me tocas Sabrás que todo ha cambiado Si me nombras Que sea sin haberlo pensado No maniobras Mi alma al más trágico margen Si lo logras Calmas mi diablo Y mi ángel Solo sobra Piezas para que ya no encajes En mis obras Sombras de tu equipaje Te traje tragedias Por mi puto carácter Fue esclavo de mi propia miseria Aunque me retracte Ayer quitaba tus medias Hoy sueñas para que no te falte Tan fría y tan seria Otra comedia en parte No desates Mi corazón ha dado al tuyo A donde escapes A pesar de perder Sabrás que huyo Tras tus lastres Deshazte de tanto orgullo Si dejaste el rastro de tu rostro O encontraste un castillo es martes Tal vez no llegué Ni al viernes me dejaste Con la duda de si vuelves Mis desastres Siguen siendo indelebles Y aunque no me hables tan breve Haz lo que te concierne Me ofreces un papel Diciéndome que me quieres Yo te ofrezco mi querer Que se muere entre papeles Me ofreces todo tu ser Para demostrar quien eres Yo te demuestro Que soy uno entre tantos seres Te ofrezco mi pasado Para entender mi presente Te ofreciéndome un futuro Inmaduro y deprimente Te ofrezco mi mundo Cuando te sientas ausente Te ofreciéndome segundos Que yo pierdo Pensando en tenerte Me ofreces tus labios Que guardan silencio Te ofrezco los míos Y no escucharás Lo de otros necios Me ofreces aprecio Aprecio de tus miedos Yo te ofrezco el temor de morder anzuelos Por putos enredos Te ofrezco mis despechos Me ofreces personas Supuestos amigos Que más que yo tienen derecho En cambio tus sospechas Que son los celos Que me traicionan Reaccionan de sus intenciones De tocar tus pechos Me ofreces Te ofrezco Te agradezco mil veces Por mil besos Que hoy perdieron intereses Sé que no me merezco Menos de lo que mereces Y si parezco distante Es para que ya no te estreses Me ofreces Te ofrezco Te agradezco mil veces Por mil besos Que hoy perdieron intereses Sé que no me merezco Menos de lo que mereces Y si parezco distante Es para que ya no te estreses Me ofreces un abrazo Al son de una despedida Te ofrezco infinitos pasos En una sola vida Me ofreces el escaso Escabio que tus labios brindan Yo te ofrezco un beso En el ocaso Hasta que el sol se extinga Me ofreces mínimas Para que yo me rinda Te ofrezco lo más puro Pero para que distingas Personas lindas con dinero Pero no dignas Los últimos eran primero Ser sincero es la consigna Te ofrezco tiempo Aunque tiemblo Si tiento tu cuerpo Como un cuervo hambriento Lo siento Es lo cierto Lo siento Solo intento recapacitar Y adaptarme al momento Te ofrezco el sentimiento Encontrado Está demostrado Trago tristezas que traigo Si valgo algo Para vos ¿Cómo hago para ofrecerte un cambio Y que reemplaces el pasado? Me ofreces Te ofrezco Te agradezco mil veces Por mil besos Que hoy perdieron intereses Sé que no me merezco Menos de lo que mereces Y si parezco distante Es para que ya no te estreses Me ofreces Te ofrezco Te agradezco mil veces Por mil besos Que hoy perdieron intereses Sé que no me merezco Menos de lo que mereces Y si parezco distante Es para que ya no te estreses Te derezco mil veces Me hice tanto daño jugando con fuego De tantas lágrimas frías Hoy tendría donde pescar un resfrío Pero un sonrío desde luego Si desafíos fuesen un juego no saldría herido El olvido es el único motivo Para que exista el recuerdo acariciando un pasado atractivo Vivo el presente aunque ausente me despido Y si despío es porque el destino desvío el sentido Guardaré en el corazón más que un latido El cual lo llaman amor, otros lo llaman estar vivo Pecado prohibido, tristeza del depresivo Y si consigo llevarlo conmigo lo usaré de abrigo Si no estoy tanto contigo de costumbres Que vivo en la cumbre del hombre desde aquel noviembre Días de fiebre que no tienen nombres que nos alumbre Si fuera eterno octubre lo nuestro sería pa' siempre Pa' siempre Vino noviembre fecha 24 Profundo siempre quise cosecharlo De no es silencio no pude escucharlo 5 de diciembre fin de nuestro teatro Pinté tu retrato en mi cuarto Recité tu relato en mis actos Intenté alejar los engaños de extraños que quisieron sentir tu tacto Harto que no digas cuánto me quieres y no quieres verlo La vida te regala encantados por lo tanto el tiempo te hace perderlos Pienso que no ser un cerdo por ser sincero Por llegar tarde Por comentarios que me entero Por la mala opinión de tus padres Aunque guardes los recuerdos en una caja con llave Tú y yo sabemos lo que nadie sabe Cabes en mi alma tu calma me atrae Me atrapas con cada palabra que exhalas Escalas el margen de mi imagen plana Me alientas tus alas y mi cuerpo cae Sé que vales más que el oro En lugares los decoro Con tu cara que adoro Y si lloro de dolor Empeoro unas horas y me jodo solo Fuiste mi todo, mi peor quiebre Mi fúnebre relieve Desde que vino noviembre Con tu cara que adoro Con tu cara que adoro Con tu cara que adoro Mi fúnebre Gracias. Gracias. Decidí llamarte porque no contestas mensajes de textos. Mi corazón escribe y ve que ya es la una, mientras mi celular recibe tu último SMS. Me dices mil veces que ya no eclipse tu luna, antes de ti ninguna esperaré a que tu me beses. Si me ofreces un espacio sabrás que conmigo encuadras, una parte de ti me niega, una parte de mi te extraña. El silencio se refugia en mis palabras y mi sombra me susurra, ella ya no te acompaña. Quisiera que te aceptes como eres, para que así no me rechaces por ser como soy. Espera, si no me amas no me esperes, dejaré que me liberes y verás que ya no estoy. Es triste pensar que todo fue una ilusión, yo fingiendo ser feliz para no llamar tu atención. Una decisión venció mi sien, yo hoy siento que lamento tener sentimientos en cierta ocasión. Llamada nocturna, burla de mis dudas, sirena de mis lagunas. La luna tiene tus curvas, perturbas el sueño de este niño pequeño que busca contemplar la voz que ya no escuchará nunca. Llamada nocturna, burla de mis dudas, sirena de mis lagunas. La luna tiene tus curvas, perturbas el sueño de este niño pequeño que busca contemplar la voz que ya no escuchará nunca. Mi corazón aún no escribe, son las dos, el celular no suena, mi alma vibra en tu altavoz. A pesar de tu adiós esperaré una bienvenida y si no muero antes te esperaré toda la vida. Aún así buscaré la salida pasiva entre la calma cálida que calibra mi alma creativa. Si alivia mi alma me ha sido a rabia fluvial, en mi pecho besos te iluvian con tu labial. Te soy cordial otro árido ordinario que escucha tus palabras pero no siente tus labios. Tantas chicas ocultas en mi mal vocabulario pero no cambio tu ser por esas putas del barrio. No hay horario para un hombre decidido a dar su último respiro y un despido a cambio de nada. La inesperada solución de no quedar herido se resuelve en perderlo todo con una llamada. Llamada nocturna, burla de mis dudas, sirena de mis lagunas, la luna tiene tus curvas. Perturbas el sueño de este niño pequeño que busca contemplar la voz que ya no escuchará nunca. Buenas noches, perdón si te molesto decidí llamarte porque no contestas mensajes de textos. Noto el gesto amable en tu voz femenina, sé que es tarde pero debo hablarte y cambiar mi rutina. ¿Tú cómo estás? ¿Ya estabas dormida? Quisiera que me cuentes el cuento de tu vida. ¿Tienes pareja? ¿Estás comprometida? ¿O sigues enamorada del hombre que nunca olvidas? Descuida puedes contarme tus ideas preferidas. Tal vez hacerme saber que por alguien eres querida. Quizás desprender tus lágrimas por alguna herida o regalarme una sonrisa siempre y cuando no sea fingida. Genial, señal interferida. Qué mal pero al final no fue una llamada perdida. Una pequeña despedida solo para interrumpir. Sueña con lo que más deseas que se te puede cumplir. Contemplando tu mirada. Le pido a Dios que te proteja mientras acerco mis labios al centro de tus cejas. Intentando ahogar la angustia que nos acompleja y al mismo tiempo sintiendo como tus manos se alejan. Me dejas tan vacío, como un río sin peces, como un árbol sin meses, como pasar meses siendo testigo de tu carácter tan frío. El recuerdo es mío, el olvido se fugó contigo. Maldigo el destino tan maligno y repentino. Hay motivos para irse, el de quedarse nunca vino. Imagino tu rostro, los momentos que pasamos dejaron de ser nuestros, pero no se deja de ser el uno para el otro. Fuimos alumnos del amor, hoy del dolor somos maestros. Me das un gesto de amabilidad, te obsequio un texto repleto de soledad. El sol me da el calor con respecto a tus labios rojos y la luna, las estrellas que brillan ante tus ojos. Tengo antojos de alejarme, puedes odiarme, para quererme será tarde. ¿Para qué quedarme esperando que algo cambie? Si también tengo una vida y de ella no depende nadie. Si alguien es culpable, escupido por pensar que seríamos inseparables. Y aunque me hables del destino, también no es porque hizo nuestros caminos reemplazables. Si alguien es culpable, escupido por pensar que seríamos inseparables. Y aunque me hables del destino, también lo es, también lo es. Una estrella fugaz es el detalle más bonito, que me puede ofrecer el cielo viéndolo desde mi infierno. Él nunca jamás encaja más conmigo mismo, que yo estando contigo cautivo de mis instintos. Salí de un laberinto para entrar en otro, tomando el papel de príncipe y sin perdonar al monstruo. No recuerdo su rostro sobre el torso de mi vientre, marchitando mariposas desterrándolas por siempre. Nuestro siempre fue el cultivo más cosechado. Ojos escarchados, pecho manchado con barro, corazón desgarrado, amarrado al prado que narro. Alma corroída por el sarro y por el polvo que ensució mis manos. Pero todo ha cambiado como cuando cambias la confianza de un amigo por la de un hermano. Para acabar traicionado o traicionando a tu sombra por la amistad de un humano. Ya no encontró tus labios, solamente un olvido, un te cuido y aún aún te amo. Aunque la distancia impida que no nos veamos, te siento tan cerca como la primera vez que hablamos. Acabamos perdiendo lo que cuidamos, comenzamos cuidando nuestro recuerdo. Guardo lo tierno por si un día nos cruzamos, pausaremos el tiempo y lo volveremos eterno. Parents Si alguien es culpable escúpido por pensar que seremos inseparables Inclusores Y aunque me hable este el destino, también lo es. Porque hizo nuestros caminos reemplazables Si alguien es culpable escúpido por pensar que seríamos inseparables Y aunque me hable este el destino, también lo es. Porque hizo nuestros caminos reemplazables Nuestros caminos reemplazables Viajar en el tiempo es un intento de volver atrás De recuperar ese momento que nos trajo paz Si no lo has intentado no lo entenderás Si no lo has entendido lo vivido ya se irá sin más Viajar en el tiempo es un intento de volver atrás De recuperar ese momento que nos trajo paz Si no lo has intentado no lo entenderás Si no lo has entendido lo vivido ya se irá sin más Que recuerdo más tierno, lo tierno fue un castigo Hoy persigo los latidos del sentimiento Para saber si consigo una caricia, un beso o un aliento Es el momento digno de codiciar lo antiguo Describo lo nuestro, me has puesto cautivo Del llanto más siniestro, lo opuesto fue el motivo Oigo al monstruo y le demuestro que quiero estar vivo Y me acuesto pensando en tu rostro para soñar contigo Maldigo esos momentos fríos, más fríos que el tacto de tus labios En pleno verano, el lejano olvido que creaste lo hice mío Para olvidar los líos y poder tomarte de las manos Somos humanos, errores incalculables No hace falta que me hables para saber lo que sientes No podrás expresarlo si no sientes nada compensable ¿Cómo creerás en alguien si a ti misma te mientes? Sé que no te arrepientes de haberme conocido Y aunque lo intentes, no es más fuerte el olvido Ofrecí lo suficiente, pendiente de descuidos Y el dolor fue frecuente, aunque hoy no te encuentres conmigo Digo lo que no dices, en días grises maldito Dicto infelices escritos por cada vez que te quise Me hice tanto daño y si te extraño resucito El sitio más puro y limpio, semejante a días felices Viajar en el tiempo es un intento de volver atrás Recuperar ese momento que nos trajo paz Si no lo has intentado no lo entenderás Si no lo has entendido lo vivido ya se irá sin más Viajar en el tiempo es un intento de volver atrás De recuperar ese momento que nos trajo paz Si no lo has intentado no lo entenderás Si no lo has entendido lo vivido ya se irá sin más Y quien diría que tu sonrisa escondía una tragedia Que decirte mi vida era decirte mi suicidio Que el agua no remedia todo lo que el fuego incendia Solo atenúa su hambre voraz y aumenta los residuos Tiene un tono catastrófico pensarte Y sigue siendo tan irónico el decirte Que no quiero desearte el desastre que en mi dejaste Solo que reúnas mis partes el día que decidas irte Ya que estoy buscándome a mi mismo Debajo de las ruinas y escombros de este sismo Junto con los vestigios que no se van Son como bailar un vals en el ojo del huracán Ahora que han amordazado mi verdad Los fantasmas de mi instinto, la conciencia de mi edad Sin piedad, has cavado mi sepulcro Acabado mi serpulcro, no me hables de maldad Aunque todo volvió o volverá tarde o temprano El karma será un trauma, un secreto o un hermano Fue tu desventura escrita por tus propias manos Sobre mi confianza inánime en un relato inhumano Es en vano, tristemente lo percibo Olvidar lo que no escribo y describir con adjetivos El laberinto en el que me encuentro cautivo De humo con espinas y recuerdos primitivos Salvas a la voz que salva y sales al azar De tu sala silenciosa donde sueles pasar Trato de amar abriendo el corazón pero me cierran puertas Me embriago a sombras del silencio entre palabras muertas Tu despiertas mi odio y al Dios te me dio Ebro y mediocre sobre un delirio serio que absorbe a este hombre Maniobre tu breve beso que beso El que beso no es lo que soy si lo escribo muy bonito Ese lo sué Contemplando tu mirada No me queda otra que marcharme Discutimos la primera vez que perdimos el tiempo Fingiendo ser lo que nunca fuimos Destruimos la magia que sacudió nuestros cuerpos Viendo amanecer nuestras vidas sin sentido He prometido amarte, saciar tu tristeza Pero mi más grande promesa es protegerte Pero la fuerte furia fugaz de mis celos pesan Si se interesan por ti es porque algo quieren hacerte Buena suerte nos vemos en otra vida Si tu eres la siguiente te daré la bienvenida Pero si estas decidida a seguir con este romance Curemos la herida juntos antes que el sangrado avance Aunque no me alcance la vida que llevo Te veo, me conmuevo, me levo hasta el cielo Si siento tu cuerpo que enciende este fuego Luego me quedo pensando en el miedo que tengo a perder este juego Si llego a perderte mi suerte termina y comienza un sendero llamado amor ciego Me atrevo a decir que te amo Te llamo y acabo dándote reclamos Me calmo si grabo y te agrado Si no solo guardo recuerdos sagrados Que han integrado este tramo Largo momentos perfectos, amor y afecto Acepto la confianza, lo acepto Pero es correcto lo que hemos logrado A desintegrado mi alma, la palma de tu mano Yo ya no puedo tocarla, mi mirada guarda tu karma Tu cara educada, cada palabra en cada cuadra Que transita un grito silencioso, mi cora desangra Se te habla, recuerdos que me hablan Te doy la espalda, me marcho con rabia Me marcho, me marcho con rabia Me marcho, me marcho Me marcho Me marcho Me marcho Me marcho Me marcho Se lo sué Contemplando tu mirada Me marcho Donde no puedas encontrarme Por defecto Es por defecto Un beso vale más que un verso Un verso más que un beso Si se rompe un lazo pienso Que un abrazo sería el nexo El dolor se vuelve intenso El amor es un bostezo Sobre el lienzo del universo Destruyendo nuestro templo Contemplo tu mirada Aunque es momento De alejarme por un tiempo Lo siento A pesar que no sientas nada Después de todo lo di todo Y no me arrepiento Intento encontrar el norte Mi brújula circula en la cúpula De tu bosque Sé que hay unos que Dan esos roces Que después de las doce Lo sentíamos desde entonces Tú me conoces más que nadie Tus recuerdos son mil voces en el aire Si dependo de alguien Es del corazón que llevo Y si deja de latir No volveré a sentir de nuevo Si quieres encender el fuego Usa madera seca Y sé que se abrirán los riegos Para apagar la llama Que arde en las ramas del ciego Que ama a la dama Que se vestirá del negro Celebro pocas veces Tantos besos Chantos Rezos De esos Que hieren y estremecen En meses que son barrotes De sentimientos presos Converso con mi sombra Que se pierda en la oscuridad Cada vez que te nombra Sobran las palabras Para dedicarte a mi obra Estorban las macabras dudas Que hacen que no me respondas Aunque no me corresponda Estar contigo Eso solo lo sabe el destino A mi no Me molestará ser testigo De tu camino maligno Laberinto de mi olvido No soy perfecto lo sé Si lo fuera todo sería diferente Tal vez No tendría ese carácter atractivo Que se fue No te escribiría antes ni después No soy perfecto lo sé Si lo fuera todo sería diferente Tal vez No tendría ese carácter atractivo Que se fue No te escribiría antes ni después Pues Yo Te pido un último intento Tu sonrisa será el motivo Para estar contento No hay final feliz Sin un nuevo comienzo No hay sol sin un cielo gris No hay arco iris sin tormento Nada es eterno Todo es perfecto Con el recuerdo Que guardas dentro Centro de emoción Distorsión que encuentro Trascurriendo sin control Mientras el amor muere lento Sigo esperando una respuesta Ante este tiempo Y si tiemblos por miedo A que borres mi recuerdo Me envuelvo en tu silencio Contemplo tu mirada No te cambio por nada Y si tú me cambias no vuelvo Desde luego mantengo el conocimiento Solamente intento mantenerme sustento Sujeto a tu cuerpo Despierto en tu pecho Presencio los besos en tiernos momentos Lo siento a veces pierdo la cabeza Cuando el corazón encuentra su lado amoroso Rosso tus sonrisas Y aparta mi tristeza Y mi mente solo piensa en decirte lo más hermoso Sea que te refieres con cada gesto molesto Tal vez no me quieres porque soy igual al resto O eso lo que crees al parecer mucho te afecta La persona perfecta es la que acepta sus defectos Rodean la cama sin tocar tu espalda Solo deseaba sentarme en tu falda Besar tus labios color esmeralda Y que sepas que alguien te ama y te guarda Si algo te amarga házmelo saber Suelo amar demasiado aunque tenga que perder No me puedo conmover Sin antes tener que tenerte Y decirte eres parte de mi ser No soy perfecto lo sé Si lo fuera todo sería diferente Tal vez aún tendría ese carácter atractivo que se fue No te escribiría antes ni después No soy perfecto lo sé Si lo fuera todo sería diferente Tal vez aún tendría ese carácter atractivo que se fue No te escribiría antes ni después Me eliminas de tu vida como si fuese una herida Que se vuelve cicatriz en fin te borro de la mía Como una palabra incorrecta o mal escrita Corregida por un sabio para que no se repita Repentina historia en mi memoria resucita Pero ya no hay visitas y la euforia que te brindo Es la escoria que palpita a mitad de la noche maldita Que dicta tu nombre de lunes a domingo No distingo lo que sientes en verdad Si es verdad que no es mentira Respira y comienza a hablar No hay nada mejor que hacerlo con sinceridad Para tratarte de estar tranquilos y los dos poder cambiar Sé que no es fácil confiar cuando ya todos te han fallado Pero yo prefiero hablarte antes de quedar callado El pasado es el invierno que te envuelve El cual se debe de vencer y ser consciente que no vuelve Si nada se resuelve todo termina Si al final todo se pierde Nada es de por vida si todo se olvida Eso todo depende de que tan grande sea la herida Que el alma recuerde Mi corazón verde esperanza está pintado De todas formas no alcanza para mantenerlo aislado De tus manos, de tus piernas, de tiernos halagos De lo más apreciado por mis sagrados Le dije te amo, respondió te quiero y así estamos Ella tal vez con otro, yo pendiente de mil celos Ella ve los desvelos que tengo Un paso de su espeso pelo negro que en vida sostengo Me mantengo durmiendo con la puerta abierta Por si no despierto Viendo tu foto antes de hacerlo para tener dulces sueños Con deseo de despertarme sobre tu silueta Una grieta en mi cuaderno, un recuerdo en un cuadro Guardo el invierno en mis maletas mientras me desangro Ardo en llamas en la cama sin ganas de entender algo Si valgo la pena nena salgo en busca de tus labios Perdón si me tardo, estoy corto de tiempo Lo que sé es que se volverá tan largo nuestro encuentro Que relataremos el cuento Construiremos un puente de mi alma hasta tu cuerpo Tu boca será mi puerto Tu voz de la luz del faro que hallará mis sentimientos Tus ojos serán el mar donde navegarán mis lágrimas Al son de un llanto alegrarás poesía entre mis páginas Que historia tan mágica, pacífica, romántica Contigo compartí, la vida es trágica Pero todo pasa por algo, algo pasa por todo Y todo me pasa a mí Todo me pasa a mí Todo pasa por algo Ese lo soy Contemplando tu mirada Utopía 92 2017 Ok Adiós